En el colegio José Celestino Mutis se realizó un importante pacto de no a la violencia de mujer y género en ningún entorno, en el que participaron Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Gobierno, IDERF, las directivas de la institución y, por supuesto, las estudiantes del plantel. En el colegio José Celestino Mutis nos comprometemos con el pacto. El Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá se compromete al acuerdo que hacemos tú y yo, porque en Fusagasugá juntos sí podemos. ¡Feliz día, mujeres, Policía Nacional! Hola, muy buen día, Fusagasugá. Hoy nos encontramos acá con Policía de Infancia y Adolescencia, con Secretaría de Gobierno y el Instituto de Deportes y Recreación, desarrollando un gran acuerdo para que tú y yo estemos juntos con todas las mujeres y estemos acá desarrollando un gran programa en Fusagasugá. Hoy nos acompaña el Patrullero Castillo. Hola, yo soy Patria, muy buenos días. Hoy queremos hacer un acuerdo y lo hacemos tú y yo, por una vida libre con la violencia. Hoy queremos rechazar todos los hechos de violencia hacia la mujer. Hoy queremos reconocer la protección en nuestros derechos y también informar a tiempo a las entidades competentes. El próximo domingo se realizará una gran campaña evangelística en el Parque Max Aya, de Fusagasugá, más conocido como la Rotonda del Éxito. El domingo 10 de marzo se realizará una gran campaña evangelística en la que participarán conferencistas y músicos, en donde se tratará el tema Jesucristo viene pronto. El lugar de esta campaña será el Parque Max Aya, de Fusagasugá. Dándole un agradecimiento al señor alcalde, al secretario de Gobierno, al secretario de Infraestructura, los cuales me colaboraron bastante para llevar la campaña evangelística al día 10 de marzo, que se realizará en la Rotonda del Éxito, más conocida como Parque Max Aya. Entonces, la invitación que hacemos formalmente para todos aquellos que quieran conocer acerca de Jesucristo, de su segunda venida, del arrebatamiento de la Iglesia, y recordando de que Cristo dio señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en el cielo, las cuales se están cumpliendo hoy a la luz de nuestros ojos, y queremos invitarlos. Va a haber campaña de sanidad, va a haber campaña evangelística, donde se enseñará la palabra de Dios tal y conforme es. Y aparte de eso, van a aprender muchísimo acerca del arrebatamiento de la Iglesia, tema del cual muchos fusagasugueños, que somos de sana doctrina, estamos con sed de conocer esa palabra. Como dice Mateo 4.4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, invitando a todos aquellos bíblicos estudiosos de la palabra para que nos acompañen ese día, 10 de marzo a las 2 de la tarde, Rotonda del Éxito, para que podamos compartir de la palabra y entender los ministerios y misterios de los cuales habla nuestro Señor Jesucristo, y de los cuales vamos a entender por medio de su escritura y de su palabra. Ahora, hablemos de las personas que van a estar allí invitadas, si van a haber apóstoles, músicos, pastores. Claro que sí, la invitación para todas las iglesias de fusagasugá, se ha pasado por cada una de las iglesias dando la invitación. También van a venir músicos de otros lugares, si Dios nos da vida y salud, vendrá un invitado de otro país, un pastor muy usado por Dios. Entonces, todos, absolutamente todos, todas las iglesias que creemos en Cristo Jesús, invitados a la Rotonda, los que no creen, invitados a la Rotonda, cualquier tipo étnico invitado a la Rotonda del Éxito, para que podamos compartir de esta gran campaña evangelística. ¡Gracias!